Dana Paola sigue triunfando en Wicked, que considera su graduación artística y nos confiesa si ya la invitaron a protagonizarla en Nueva York. Oye, ¿sí es cierto que te vas a Broadway próximamente? No, eso fue un rumor. Yo ahorita estoy haciendo aquí la temporada en México. Digo, me encantaría si en algún momento se llega a dar la oportunidad, pero estoy más que feliz con el personaje aquí en México. Pero ya Bianca Marrutín ya hizo el caminito, así que no es... No, me encantaría. Yo la verdad es que me estoy esforzando día con día para hacerlo cada vez mejor y lograrlo. Dicho proyecto será increíble para Dana Paola. Sería maravilloso. Creo que los fans estarían muy contentos y sería algo muy lindo. Yo la verdad es que ahorita estoy súper enfocada en música y en el teatro. Se llega a dar la oportunidad, yo encantada. Ahora que la joven actriz triunfa en Wicked, no ve como competencia y le va a ser en Vaselina, comentó que es una forma de hacer cultura en la sociedad y no se adelantó que ya tiene planes, para un disco inédito. Claro, aparte son dos cosas totalmente distintas. La verdad es que tanto Vaselina como Wicked le está yendo maravilloso. Lo padre es como unir a la familia estos fines de semana que vayan al teatro, que se tenga todavía esa cultura en México de ir al teatro y que puedan ir a ver Wicked y Vaselina. Creo que nos puedas adelantar, Dana. Quiero preparar un nuevo disco, entonces vamos a estar, pero yo creo que trabajando en eso. ¿Inédito? Sí, por supuesto. ¿Enciones tuyas? No, todavía no sé, no sé todavía, digo, es mucho, muy pronto hablar de eso.